22.40 minutos de esta excelente nota telefónica que hemos tenido, ahora otra nueva nota telefónica, en este caso con Darío, Gittelman, Mariano, Mariano, perdón, Gittelman de Farm. Hola, buenas noches, Mariano, bienvenido al altar de la música. Hola Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están todos por ahí? Contanos un poquito, ¿cómo es la expectativa para el sábado? Que se presenta Farm este sábado, justamente, eso es lo que estaba comentando anteriormente con los oyentes. Bueno, la expectativa de cerrar el año a todo rock, a pleno, después de un año un poco raro, porque estuvimos un año parados, desde mitad del año pasado hasta julio, agosto de este año, pero bueno, volvimos y empezamos a tocar un montón, tuvimos muchas fechas en esta mitad de año, segunda mitad, y bueno, surgió esta fecha la semana pasada, así que estuvo buenísimo, porque qué más cierre de un año que un 30 de diciembre, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Contanos un poquito de la banda, ¿cómo está formada? Bueno, la banda está formada por Fernando Segovia, cantante, Adrián De Zeta, en bajo, Reinaldo, en batería, y yo en guitarra. Nos formamos en 2012, aproximadamente, con la idea de hacer el hard rock que nos gusta, digamos, sin concesiones, sin tratar de pegarla, ¿no? Hablando en lo comercial, ¿no? Digamos, vamos a hacer lo que nos gusta y no nos importa qué es lo que suena en la radio, ni qué rock suena ahora, vamos a hacer el tipo de rock que nosotros siempre escuchamos y disfrutamos, que básicamente, qué sé yo, te puedo dar ejemplos del Zeppelin, los primeros discos de Van Halen, el primer disco de Guns N' Roses, ¿viste? Es una mezcla de esas tres bandas, básicamente, nuestro estilo. Y bueno, como te decía antes, sin mirar lo que está sonando. Perfecto. ¿Material realizado o algún material en carpeta para realizar? En 2015 grabamos nuestro álbum, lo lanzamos, está disponible en Spotify, tanto físico como digital, la descarga digital, es un álbum que tiene nueve canciones, donde yo creo que, o sea, estamos orgullosos del disco porque uno de los objetivos cuando nos juntamos a hacer la banda fue la de grabar un disco, un disco que nosotros mismos nos gustaría escuchar, digamos, un buen disco de rock. Y creo, sin pecar de egoísta o de creído, que lo logramos. Nos quedó, la verdad, nos quedó un disco de rock bueno. Y siempre, te vuelvo a repetir, como te decía antes, sin concesiones. Nosotros hacemos un estilo que ya de entrada, dentro del rock, no es muy popular. Antes lo fue, el hard rock, pero ahora no suena mucho. Y encima, bueno, cantamos en inglés. O sea, lo nuestro no es. Nuestras intenciones no son pegarlas. Y por qué no, pero por supuesto. Y bueno, si se da, se da, pero el objetivo es hacer buena música. Claro, por supuesto. O sea, ya desde sí, el objetivo es hacer algo que realmente lo satisface y compartirlo. Y que, lógicamente, eso es compartir, significa poder estar con gente que también le guste y que lo pueda disfrutar. Tal cual, sí, sí. Y estar, digamos, orgullosos del producto que generamos, ¿viste? Y no estar siempre pensando, bueno, esto es así porque lo pensamos para la radio, o lo pensamos porque pega más, o tiene más gancho, no, no. Lo pensamos porque, por amor al arte, digamos. ¿Y funciona? Sí, yo creo que déjalo. Eh, 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 eso es lo interesante también. Que lo están haciendo bien, por eso funciona, justamente. Claro, sí, sí, lo hacemos con ganas y con amor. Bueno, vamos a dar la fecha de este sábado, bien, bien clarita, para que se pueda enterar, se pueda difundir correctamente. Se presentan el sábado, ¿en qué horario? Y vamos a estar tocando a la una de la mañana. Una de la mañana, ¿en dónde? En, eh, Greens, que es en López de Vega. ¿2500, creo? Sí, exactamente. Muy bien. López de Vega al 2500. Exacto. Entonces, en el barrio de Boto. Exacto. Bueno, este, de por sí, este, eh, bueno, es, como dijiste en un principio, es la mejor manera de despedir el año. Tal cual. Bien, 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 a fin de mes. Invitamos a todos nuestros teleoyentes a que concurran y puedan disfrutar justamente de esta fecha. A ustedes les deseamos, este, lo mejor en esta presentación, pero también lo mejor en lo que viene, en lo que viene del año. Y, por supuesto, que vamos a estar atentos, porque, ¿estará alguna idea de crear otro nuevo trabajo? Sí, sí, de hecho, ya, además de estar tocando nuestro disco editado, ya estamos tocando en vivo varios temas de lo que va a ser nuestro propio álbum. Ah, bien, bien. O sea, que dentro del 2018, dentro del 2018 puede haber novedades. En 2018 puede haber novedades, sí, 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 a nivel álbum. Quizás no un álbum completo, sino un EP, cinco o seis canciones. Y después, bueno, en vivo siempre hacemos covers de las bandas que nos gustan, ¿no? Perfecto. Te agradezco muchísimo, Mariano. Ahora vamos a ilustrar esta nota con un video justamente de la banda, que se llama Evil Woman, que creo que fue tomado en vivo, y es lo que tenemos para mostrar, y que realmente creo que va a ser la delicia de muchos de los que lo van a poder ver en este momento. Luego, trataremos de tener a tiempo la nota para que pueda ser subida a las redes y pueda justamente gestionar un impulso más para que la gente se contagie y pueda estar presente en la fecha que les toca despedir el año en poquitas horas. Así es. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, y el año que viene ojalá que nos podamos ver y están invitados con las puertas abiertas para poder concurrir a nuestro estudio, para poder hacer una acústica, una nota, o malabares, o lo que quieran. Dale, perfecto. Un asado. Sí, bueno, ahí están invitados todos los programas, muchachos. Muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, Mariano. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, por supuesto que vamos a pasar el video. Evil Woman. Adelante, operador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias chicos a todos. ¡Gracias! A ver la fecha estaba bastante buena La banda que vinieron... Están mucho pan.. Y quédense... Para decirle que está... increíble. Bueno, eso fue Tibu Woman, otro corte del disco Ahora vamos con otro Otro tema también Llamado Shine